...presentar hoy un cantor joven, pero andador de camino y sabe de historia este hombre. ¿Historiador? Rubén Alberto Venegas. Rubén Alberto Venegas es uno de los historiadores más importantes que tiene Mar del Plata y la zona. ¿Por qué se acuerda? De los autores, de los intérpretes, en qué año se grabó el tema, en la historia del tema. O sea que es admirable su memoria y además una cosa, cómo lo tiene asumido al rol de decir que es un historiador de la música. Rubén Alberto Venegas. Y yo digo, Beto, qué lindo cuando uno puede presentar cantores de esta forma de decir las cosas. Pero Rubén, aparte de hacer tantos años que anda en el folclore, va a cantar una milonga de aquel Camambú Rodríguez. Camambú Rodríguez. ¿Te acordás? Excelente, sí. ¿Sabés qué milonga? Sencer. Te invito a escuchar acá en Tierra Gaucha. Se encerro viejo apareceros de los gauchos argentinos, pájaros sembran dotrinos con voz de velonce y acero. Peoncín sueldo tropillero, obediente a tu llamada, se junta la caballada que trae la cegua madrina, en fila con disciplina siguiendo tu clarinada. Antaño de mañanita cuando los potros pastaban y los gauchos escuchaban el son de tu musiquita, nacía la vidanita pa' volar en un silbido. Todo el sur ha recorrido tu voz criosa y cristalina, voz de la pampa argentina, voz del recuerdo querido. Sencerro clarín, sureño viejo, poeta de bronce, háblame de aquel entonces en que eran niños mis sueños. Y cantando con empeño, prendido de la madrina, traeme en tu voz que afina mensajes de tradición, el gusto a pasto y fogón de una milonga argentina. Hoy te ocupás con mi lavo en mi rancho un rinconcito, de vez en cuando algún grito, sentíose si te han tocado. Alerta el viejo soldado, vuelve a su pampa lenguaje, por eso es que nadie ataje su sonora voz de fierro, y que ande y vibre un cencerro, está vibrando el gauchaje. ¡Gracias, don Rubén Banega! Y le tengo que dar las gracias a la señora Silvina, que nos está llevando los mates del otro lado.